...está con nosotros, aquí en BTC... ...la candidata de Nueva Canarias Coalición Canaria... ...al Congreso de los Diputados de Santa Cruz de Felipe... ...Anorama... ...Hola Rebeca, otra vez por aquí... ...decíamos ayer, ¿no?... ...sí... ...una de las grandes políticas de nuestra tierra... ...bueno... ...lo de grande... ...bueno, no hace falta, ¿eh?... ...tener un gran tamaño para tener un gran talante... ...con mucha fuerza... ...y siempre luchando por esta tierra... ...bueno, lo que está pasando en Cataluña... ...está, el fin de semana... ...los constitucionalistas se echaban a la calle... ...¿se podría estar fraguando?... ...¿le traslado la pregunta a ese pacto... ...entre el Partido Popular y el Partido Socialista?... ...yo creo que... ...lo que se llama pacto general... ...de un gobierno de coalición... ...como se entiende en Europa, no es posible... ...lo que sí creo es... ...que lo más probable... ...es que se tenga que abstener... ...uno de los dos... ...para la cesión de investidura... ...lo que sí creo es que no va a haber... ...más remedio en esta legislatura... ...de hacer pactos en... ...en algunos temas pactos de Estado... ...¿qué quiere decir eso?... ...en temas que van más allá de una legislatura... ...el tema de pensiones no se puede decidir... ...por un solo partido... ...lo lógico es que sea el PSOE y el PP... ...y otras fuerzas políticas... ...pero como mínimo el PSOE y el PP... ...pasa lo mismo con el sistema de financiación autonómica... ...porque el PSOE y el PP... ...financia, gobierna en distintas comunidades autónomas... ...en materia de política exterior desde luego... ...y yo lo que creo que en esos asuntos... ...y el gran reto de los últimos 20 años... ...que es una ley de educación en condiciones. ¿Y cómo está viviendo Ana Oramas estos días previos... ...al inicio de la campaña electoral... ...de cara a las generales?... ...desde Canarias, ¿cómo lo vive? Bueno, yo es que soy distinta... ...al resto de los candidatos de Canarias, ¿no?... ...porque la mayoría de los candidatos... ...pues tienen la campaña de sus líderes en Madrid... ...están con una campaña de nivel bajo... ...que quiere decir que tú vas a los debates... ...una entrevista a los demás, ¿no?... ...y cuando viene tu líder nacional... ...pues tienes el acto de campaña. Pues hemos tenido algunos... ...y a hoy, a Pablo Casado... Y como nosotros no estamos en los medios nacionales... ...no vamos a estar en los debates... ...que van a salir en todas las teles... ...no estamos en el hormiguero... ...no estamos en la cesta... ...pues hacemos una campaña muy intensa... ...municipio por municipio, isla por isla... ...yo estuve en los últimos tres días... ...estado en La Gomera, en El Hierro y en La Palma... ...pues voy a La Orotaba, voy a Tegueste... ...voy a Taco, voy a La Cuesta... ...voy al Barrio de la Salud... ...vuelvo para La Palma, el jueves otra vez... ...y con cercanía con la gente... ...pero con mucha satisfacción... ...porque bueno, hace solo cuatro meses... ...fuimos la segunda fuerza política en Tenerife... ...tuvimos dos diputados... ...y la gente... ...en estos cuatro meses... ...que gente estuvo en función... ...Guadalupe González Taño y yo... ...estuvimos funcionando... ...y tuvimos una actividad muy intensa... ...que ha visto la gente... ...y la gente me dice... ...Oramas, sigue para adelante... ...dale caña, dale escaña, Oramas... ...y entonces a mí eso me sube la moral... ...sí, pero dos elecciones en un año... ...es mucha guerra... ...por cierto, Pablo Motos se lo pide... ...a la gente... ...a la gente... ...yo creo que la peor es para la gente... ...que está harto... ...sabes, la mayoría de la gente... ...pero yo tengo la tranquilidad... ...el otro día decía un candidato... ...de un partido que no voy a decir con otro... ...decía, yo no sé cómo ir a pedirle el voto a la gente... ...que me van a dar gorotazos... ...digo, pues mira, yo voy, encantada la vida... ...la gente me anima... ...y te produce una enorme satisfacción... ...el reconocimiento de tu trabajo... ...aunque haya gente que te diga... ...oiga, a usted le ha visto luchar... ...pelear por la tierra... ...aunque yo no la voy a votar... ...porque no soy de su partido... ...y digo, pues estamos buenos, ¿no? ¿Usted cree realmente que los políticos canarios... ...de un partido nacional... ...no luchan, no miran por los intereses de Canarias? Mira, yo creo que los 15 diputados de Canarias... ...y los 11 senadores... ...son canarios que van con mucha ilusión... ...a defender las cosas de la tierra Madrid... ...el problema que hay es que cuando gobiernan los tuyos... ...pues no te dejan exigir... ...entonces tú eres muy valiente... ...cuando estás en la oposición... ...pero cuando gobiernan los tuyos... ...te tienes que quedar callada... ...y después con el sistema que funciona... ...en el Congreso de los Diputados... ...que en los grandes debates de Estado... ...o de presupuesto... ...sólo interviene uno por partido... ...pues intervienen los portavoces... ...yo tengo la suerte de... ...aunque sea una o dos... ...como fuimos en los últimos cuatro meses... ...poder intervenir en todos los debates... ...no tengo media hora... ...como puede tener Pablo Iglesias... ...pero tengo tres minutos... ...tengo dos minutos, un minuto... ...y para mí es suficiente... ...y puedo preguntar directamente... ...al presidente del gobierno... ...cosa que no hacen el resto... ...los diputados canarios ¿no?... ...y puedo preguntar cada tres semanas... ...a un ministro... ...y puedo meter PNL en los plenos... ...y sobre todo en los grandes debates... ...intervienen los portavoces... ...y los diputados canarios... ...yo digo... ...todos somos canarios... ...todos queremos hacerlo... ...pero... ...el sistema parlamentario... ...impide muchas veces... ...a no ser que seas de un partido nacionalista... ...poderlo hacer... ...y hablando de partidos nacionalistas... ...¿por qué no terminan de calar... ...aquí en Canarias... ...entra la ciudadanía últimamente?... ...yo creo que últimamente... ...porque la gente no tiene que olvidar... ...que Coalición Canaria... ...tuvo durante 12 años... ...cuatro diputados... ...y llegamos a tener ocho senadores... ...con grupo parlamentario... ...en el Congreso del Senado... ...y siempre le digo a la gente... ...que esto no es un tema de izquierda a derecha... ...se trata de que Canarias esté o no esté... ...mire los vascos... ...es muy gracioso... ...porque en el país vasco... ...pues Bildu tenía cuatro diputados... ...el PNV seis... ...el PP ninguno... ...y el PSOE me parece que tiene dos... ...y nada más... ...y en Cataluña... ...pues se vota a Esquerra... ...15... ...Junspel K7... ...PP uno... ...PSOE me parece que son dos... ...y Ciudadanos no sé si son dos o tres... ...y en Canarias pues... ...pues bueno... ...yo creo que hubo un avance importante... ...hace cuatro meses... ...y solamente la gente que votó... ...a Coalición Canaria... ...en las anteriores elecciones... ...más la que votó a Nueva Canaria... ...podríamos tener cuatro diputados... ...si ahora fueran a votar. ¿Y está ilusionada con ese pacto... ...entre Coalición Canaria, su partido... ...y Nueva Canaria? Yo no creo que se trate de ilusión... ...se trata de hacer... ...distinto a lo que han hecho los... ...jóvenes gestos inmaduros... ...irresponsables... ...líderes nacionales... ...que pusieron... ...primero el líder... ...después el partido... ...y después el país... ...pues Coalición Canaria... ...y Nueva Canaria es en Canaria... ...hemos dicho... ...primero Canaria... ...después nuestro partido... ...y después lo que piensa cada uno... ...porque... ...viene una gran crisis económica... ...yo creo que es peor... ...que la del 2011... ...Canaria siempre las crisis... ...vienen un año antes... ...porque somos la economía... ...más externalizada... ...que ya se está anotando... ...en el tema del turismo... ...y en otra serie de cuestiones... ...de exportaciones... ...y en datos económicos... ...y en este momento... ...Canaria se la juega... ...en los próximos cuatro años... ...sobre todo porque además... ...va a haber unas decisiones de país... ...que Canarias tiene una ficha distinta... ...en pensiones... ...en el tema del Brexit... ...en el tema de Mercosur... ...en el sistema de financiación autonómica... ...y si los nacionalistas canarios... ...no estamos allí... ...pues los siete líderes nacionales... ...cuando vayan a hablar... ...pues no van a ser de bandera... ...Canarias ¿no?... ...cobien... ...pues no... ...cobien... Gracias.